Buenas tardes queridas amigas y amigos de Voces Amigas. Hoy les traigo un poema de Raúl Gustavo Aguirre, un poeta y escritor que colaboraba en la década de los 60 en el diario La Nación. Y en aquella oportunidad yo andaba a la pesca de cosas bonitas para atesorar y me acuerdo que lo copié a mano desde el diario. En ese entonces no era tan fácil hacer fotocopias. Y aquí tengo una copia máquina, casi borrosa. El cuento se titula El Pino. Había una vez un hombre a quien le gustaban los árboles, cuando niño vivió cerca de un bosque. Tal vez en aquel tiempo le venía su amor por los árboles, pero sus padres murieron y él vino a trabajar a la ciudad con un tío que hacía encuadernaciones. El tío vivía en un cuarto estrecho y oscuro en el fondo de un conventillo. No tenía más que una ventana, y esa ventana se abría sobre un corredor muy angosto que como estaba cubierto parecía más bien un túnel. El tío también murió y este hombre que se llamaba Juan siguió encuadernando libros en ese cuarto estrecho y oscuro que era a la vez su taller y su vivienda. Un día este hombre deseó tener un árbol cerca de sí. Compró en un negocio de plantas y semillas un joven y hermoso pino y lo instaló en el fondo del corredor junto a la ventana, en un tiesto que improvisó con un tambor de nafta. Y el hombre se sintió menos solo. Cuando trabajaba se detenía de vez en cuando a mirar el pino. Allí estaba, no más alto que él aún. Sus graciosas ramas surgían en la claridad de la lámpara eléctrica, pues en aquel lugar no había sol. Y el hombre llegó hasta hablar con el árbol, con ese árbol que estaba allí quieto, silencioso y lo sano. Pero una mañana, en realidad no había mañanas ni tardes en aquel sitio, sino siempre la noche. Al despertarse el hombre que se llamaba Juan vio como su pino estaba mustio y comprendió que el árbol iba a morir porque extrañaba el sol, el viento y los pájaros. Y entonces, para que no muriese, decidió llevarlo a la azotea que estaba a diez pisos más arriba. Había que ir por la escalera y el tiesto era muy pesado, pero el hombre amaba mucho su pino y todos los días lo dejaba allí, durante tanto tiempo como le era posible estar sin él y sin hablarle. Y todos los días subía y bajaba con el árbol, no sin dificultad porque aquel tiesto pesaba y el pino era cada vez más alto. El hombre que se llamaba Juan llegó a tener por este motivo serios inconvenientes con el propietario, con sus vecinos y con la policía. Hasta hubo alguien que le inició un proceso. Esto último se dijo, aunque en verdad no se sabe bien, pero sorteó las dificultades a fuerza de paciencia, de amabilidad, de buena disposición, para explicar cortés y detalladamente a quien quisiera las razones por las cuales subía y bajaba con su árbol. Pero un día en que el pino era ya tan grande y tan pesado que Juan no lo pudo ya sostener, o tal vez porque Juan tenía ya muchos años y estaba enfermo, lo cierto es que si bien a duras penas pudo descender con él, no consiguió por más que hizo subir otra vez el pino hasta el sol el viento y los pájaros. Y nadie quiso ayudarlo a subir su árbol. Nadie quiso compartir este trabajo con él. Y el árbol murió. Y al poco tiempo murió también Juan. Y al poco tiempo murió. Gracias por ver el video.